Emergencia ambiental por nube tóxica, miles se fueron los afectados en Quintero y Puchoncabí y tras un año o tres meses de investigación, los eventuales responsables del episodio enfrentaron a la justicia porque este jueves la Fiscalía formalizó cargos contra seis ejecutivos de ENAP. La Fiscal Regional del Vivo Vivo ha indicado que podrían haber utilizado procedimientos distintos, más seguros pero más caros y a sabiendas no lo realizaron. Según el Ministerio Público y los querellantes por 1187 de las víctimas, los imputados entregaron información falsa a las autoridades todo para obtener los permisos necesarios para manejar y almacenar una carga de petróleo iraní en las bahías de Concepción y Quintero. Desde un inicio se negó a entregar la información verdadera a las autoridades y así mismo también a la investigación. A juicio de los persecutores, de esta forma originaron no uno, sino que dos episodios graves de contaminación. El 4 de agosto del 2018, 30.000 personas debieron ser evacuadas desde un mall en Talcahuano, justo el día que dos barcos realizaron una operación de traspaso de una parte del crudo iraní. Ese mismo petróleo, con una alta concentración de ácido sulfídrico, luego fue derivado al terminal portuario de ENAP en Quintero, donde fue almacenado. Los antecedentes que va a esbozar la fiscal en la audiencia que viene dan cuenta de la existencia de un hecho y de la participación punible de las personas que están siendo formalizadas atendió el estado procesal en el que estamos. Por eso lo formalizaron por propagar elementos químicos en el medio ambiente, los que puedan resultar peligrosos para la salud de las personas. Un capitán de la Marina Mercante también será imputado. Pero la defensa afirma que los ejecutivos de la estatal no tienen responsabilidad en los hechos y en un comunicado de prensa la empresa afirmó que todas las instancias de investigación judicial y administrativas realizadas hasta ahora han confirmado que no es posible atribuir responsabilidad a ENAP por estos eventos. No existe ningún crudo que no tenga H2S, todos los crudos tienen concentraciones de H2S, el punto es cómo se manejan. Lo que demostraremos mañana es que las seis personas que están siendo imputadas manejaron el crudo adecuadamente. Algunas de las víctimas se viajaron centenares de kilómetros desde Quintero a Talcahuano. Afirman necesitan ver con sus propios ojos la acción de la justicia. Quintero es un desastre, no ha ido mal en el turismo, no hay ya casi trabajo, la pesca ha ido a pique. Los niños llegan a los hospitales, llegan de a montones, se llena el hospital, se colapsa el hospital de Quintero, no hay especialista, no hay pediatra. 11 querellas se presentaron solo por la contaminación en Quintero y Puchoncabí. Los ejecutivos de ENAP siguen en sus cargos y en libertad. La fiscalía pidió la cautelar de firma mensual y quincenal, la que debería resolverse este viernes.